16, cuyo objetivo es brindar todo el apoyo y acompañamiento durante el proceso de transmisión o adquisición de bienes inmuebles, así como la regularización de títulos de propiedad y la elaboración de testamentos. Estamos conscientes de que es lamentable el hecho de perder a un ser querido y si a ello le agregamos los conflictos familiares provocados por la incertidumbre de la repartición de los bienes, da como consecuencia, en muchos casos el rompimiento de los lazos de convivencia familiar. A pesar de que es responsabilidad de todos nosotros hacer la manifestación del destino que queramos dar a nuestros bienes, la realidad es que pocos pensamos en tener nuestro patrimonio en orden. Es por ello que como gobierno estamos poniendo todos los instrumentos al alcance de ustedes, vecinas y vecinos. La previsión es fundamental para vivir con armonía en el hogar. Depende de nosotros no heredar problemas, al contrario, dejar tranquilidad para los nuestros. En el transcurso de esta jornada notarial se van a ofrecer condonaciones de hasta el 60% a quienes deseen regularizar la situación jurídica de sus bienes. Además, por parte del colegio de notarios vamos a otorgar una reducción de hasta un 30% en los honorarios. A lo largo de hoy entregaremos 400 instrumentos jurídicos, de los cuales 300 son testamentos, 150 de ellos genéricos y 150 para adultos mayores. Así también entregaremos 100 escrituras. Quiero felicitar a las vecinas y vecinos que se dieron el tiempo para regularizar y dejar tranquilidad a sus familias. Desde este espacio invito por favor a todas y todos ustedes que hagan extensiva esta información a familiares, amigos, vecinos, que sepan que aquí en el Jardín Hidalgo existe una gran oportunidad para regularizarse. No hay pretexto para no asistir, ya que estaremos desde hoy y hasta el próximo sábado en un horario de atención de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Finalmente, reitero mi agradecimiento a los representantes de todas las dependencias involucradas en esta acción. Al jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, por llevar a cabo esta política de apoyos al alcance de todos los ciudadanos. Al consejero jurídico y de servicios legales del gobierno de la Ciudad de México, el doctor Manuel Granados. Al diputado Mauricio Toledo, por destinar el presupuesto necesario para este tipo de acciones. A la maestra Alfa González.